La Autoridad Única de Turismo informó que el viernes 27 de marzo iniciarán las actividades recreativas con un evento de motos y música en las instalaciones del Estadio José Antonio Anzuategui. Nosotros vamos a tener actividades recreativas, culturales, deportivas, religiosas, inclusive en el río Neverí tendremos la bendición de La Palma el día domingo 28, el domingo 29, y así sucesivamente, una serie de actividades, pues ya a partir de este miércoles hemos hecho trabajos con las diferentes alcaldías de la zona oeste y la zona norte donde vamos a hacer unas inspecciones a las instalaciones, a los establecimientos para que cumplan los horarios, mantengan los precios. Ricardo aseguró que como resultado del crecimiento sostenido en las últimas temporadas para este año se espera la visita de 1.500.000 turistas, lo cual representaría un incremento del 12% en comparación al 2014. A ver, tendremos más de 9.000 funcionarios en la calle, solamente la Corporación de Turismo tendrá más de 250 funcionarios en 12 puntos a lo largo y ancho del estado de Anzuategui para prestar cualquier tipo de información a todas estas personas que nos están visitando durante las épocas de vacaciones escolares, vacaciones de carnaval y Semana Santa. Informó que están activos cuatro muelles para trasladar a los turistas desde el río Neverí hasta el Parque Nacional Mochima. Desde la ciudad de Barcelona, Linyu Sánchez, Anzuategui Noticias.